Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, como sabemos esta tiene que ver precisamente con el ex piloto escocés de Fórmula 1 David Kulhar porque él no elige, porque ha encargado un Aston Martin Valkyrie y un Mercedes AMG One Bueno, como sabemos el ex piloto escocés de Fórmula 1 ha confesado a través de una entrevista que pronto contará con dos hypercars en su garage, algo que ha sido posible gracias a su relación tanto con la escudería anglo-austriaca Red Bull Racing y la marca alemana Mercedes-Benz y ahora vamos a hablar de esto, bueno Ser piloto o ex piloto de la Fórmula 1, más allá del mismo hecho de serlo tiene otras tantas ventajas como poder contar con autos de empresa de gran nivel incluso en los mejores casos acabar teniendo para siempre alguna que otra joya como reconocimiento por los servicios que ha prestado sea como sea, ser piloto también les daría ventajas a la hora de escoger con uno de los cotizados ejemplares de superdeportivos y hypercars recientes que dicho sea de paso, no pueden conseguirlo cualquier persona y no hablamos tanto por el precio como de los estrictos procesos de las marcas para decir si es un cliente digno de ellos bueno, por todas esas cosas, bueno David Kulhar, que como sabemos es un hombre con suerte porque este ex piloto escocés o británico como quieran decirle de Fórmula 1 tanto en Williams, McLaren y Red Bull tiene dos nuevas adquisiciones esperando a entrar en su garage y no son autos cualquiera, sino que son los dos hypercars más interesantes hasta estos días tal cual lo estamos leyendo en esta información Kulhar ha encargado no solamente el Aston Martin Valkyrie sino que también el Mercedes AMG One según ha confesado en una entrevista con el medio Goodwood Road & Racing las estrechas relaciones de este ex piloto británico tanto con la escudería anglo-austriaca Red Bull como con la marca Mercedes-Benz le ha permitido poder reservar ambos modelos algo que no está al alcance ni siquiera de muchas personas de las más grandes fortunas y bueno, Kulhar es aún más afortunado si cabe, si tenemos en cuenta que solo 150 afortunados propietarios van a poder comprar o van a poder tener un Valkyrie y si en esas cifras se incluye lo más extremo es el AMR Pro y 275 es en el caso del modelo AMG One de Mercedes-Benz ahora imagínense cuántas personas en el mundo podrán presumir de tener no ya uno de ellos sino los dos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao